Dentro del Plan Reactiva Navarra de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el Partido Socialista ha hecho una serie de resoluciones de propuestas orientadas, lo primero, a destacar la importancia tanto de la ganadería, de la agricultura, del desarrollo rural, como de hacerlo acompasada con un respeto al medio ambiente. En la línea de los pilares del Plan Reactiva, economía circular y respeto al medio ambiente, nuestras propuestas han ido en el desarrollo del Canal de Navarra y de todo el plan de regadío que acompaña al Canal de Navarra, que es una de las cuestiones más importantes para mejorar la eficacia y la eficiencia en el uso del agua, un recurso fundamental y además que vaya aparejado con la generación de energías limpias en línea con la economía circular y con el aprovechamiento de los recursos energéticos y de los recursos acuíferos. También hemos hecho una serie de propuestas en la línea de la innovación tanto en la ganadería como en la agricultura de los procesos de producción, también para que sean más eficaces, para que sean más competitivos y para que sean más respetuosos con el medio ambiente y, por último, un paquete de medidas que van orientadas a una mejor gestión de las ayudas europeas a través de los planes de desarrollo rural. En definitiva, un conjunto de medidas para que el sector primario y el medio ambiente vayan de la mano y sean uno de los sectores y de las piezas fundamentales del desarrollo de Navarra en este futuro cercano que nos viene después de la crisis del COVID-19.